que resulta difícil encontrar algunos productos. Por ejemplo, ni siquiera en mi casa se consigue el gas. En mi casa hay una cocina de gas y no hay gas. Tengo una semana buscando gas. Imagínense cómo estarán los barrios en las zonas populares donde dependen del gas y el gas depende del gobierno nacional. Se están escaseando los productos como el arroz, como también la harina, como la leche. Aun cuando se consiguen, hay que hacer mucho esfuerzo por conseguirlos. Pero también se han disparado los precios de los alimentos de una manera exorbitante. Aquí hay un problema económico gravísimo que se está sintiendo cada día con más fuerza. Se están disparando los precios y es importantísimo que el gabinete económico del gobierno nacional le preste atención a lo que está ocurriendo. Comienza a ser difícil encontrar algunos productos. Creo que en lugar de enfocarse en lo político, porque con la política no se come. Lo que el pueblo quiere es el pan de cada día. Y el gobierno nacional debe prestarle atención a la economía. Ya se acabó la peleadera. Con respeto trabajaré con todos los alcaldes y con el presidente de la república.